La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha activado este miércoles el procedimiento para un nuevo juicio político contra el presidente saliente Donald Trump a escasos siete días de que abandone el poder en medio de un ambiente crispado tras el asalto hace justo una semana del Capitolio en Washington. Con 232 votos a favor, 10 de ellos republicanos y 197 en contra, la Cámara Baja ha aprobado la apertura de un proceso contra Trump que se ha convertido en el primer presidente del país en enfrentar dos enjuiciamientos políticos. La votación tuvo lugar en un Capitolio custodiado por tropas de la Guardia Nacional apostadas en el interior y alrededores de ese complejo, después de que seguidores de Trump irrumpieran el miércoles pasado en una sesión de ambas cámaras convocadas para certificar la victoria del demócrata Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. En la jornada de votación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Trump debe irse, ya que es un peligro claro y presente, expresó, y lo responsabilizó de haber incitado una insurrección, una rebelión armada contra el país, aseguró. Tras la histórica votación, Pelosi firmó el artículo de acusación contra Trump en una breve ceremonia en la que destacó el poder de la Constitución. Por su parte, la mayoría de la bancada republicana se opuso al juicio político por considerar que solo contribuye a avivar las llamas de la división en los difíciles momentos que atraviesa el país, incluido el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que anticipó la imposibilidad de celebrar un juicio justo antes de que Trump deje el cargo la próxima semana. Después de la sesión legislativa, Trump se dirigió al país a través de un vídeo condenando a la violencia de la semana pasada. Sin embargo, no se pronunció acerca del juicio político en el que precisamente se le acusa de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio que dejó cinco muertos.